... del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios de Tornal, Jalisco. Lo anterior de conformidad con la estabilización del artículo 28 de la Ley de Reglamento de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios en el municipio de Tornal, Jalisco, por lo cual solicita al secretario de Tínico que se va a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presidentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del juro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Reglamento de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios en el municipio de Tornal, Jalisco. Se nombra la siguiente lista de asistencia. Presente el Comité de Maestro Iván Antonio Peña Rocho. Presente. Bocal Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Bocal, licenciado Ismael Atea Panarito. Presente. Bocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Bocal, licenciado Yolanda Delis Suárez Agüero. Presente. Bocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Bocal, representante de la Cámara de Comercio y Servicios Tinturista de Tonalá y Bocal, Ángela Bocano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Bocal, licenciado Antonio Alcáster Jones González. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Bocal, licenciado César Daniel Fernández Jiménez. Representante de Coparmex Jalisco y Bocal, licenciado Raúl Flores López. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y Occidente y Bocal, licenciada Silvia Yacril Martín del Campo, partida. Secretario técnico, José Arturo García Trejo. Presente. Y Contralor y titular del órgano interno de control, licenciado Juan José León de González. Presente. Presidente del Fuerzo Sánchez, se encuentran nueve integrantes, siendo esto la mayoría existiendo co-armineral o formalmente a la necesidad de trabajo de la comunidad. Existiendo co-armineral, le pido al señor secretario del Héctor de la Universidad Propuesta. Como indica el Presidente, no se entendía que se propone es el siguiente. Primero, esta de asistencia y declaración de poro privada. Segundo, lectura y en su plazo aprobación de la orden del día. Tercero, lectura y en su plazo aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria de fecha martes 29 de octubre del año 2024, verificada a las 11 horas. Cuarto, acto de fallo de las licenciaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación Pública Local Número LPL-TJ-001-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada para el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación Pública Local Número LPL-TJ-002-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de cinco tractos, camiones y cinco góndolas del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, designación del integrante del comité para suscribir el fallo del proceso de licenciación sin concurrencia al comité, lo anterior con fundamento no dispuesto por el artículo 72, numeral 1, fracción 5, inciso C, en la ley de compras gubernamentales en la que nos finalizan y contemplación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como de reglamento de compras gubernamentales en la que naciones y contemplación de servicios del municipio de Tonalá, Jalisco. Sexto, asuntos varios. Séptimo, cita la siguiente reunión del trabajo. Gracias. 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 todos por su presencia. Ángela. Muchísimas gracias. Gracias. siempre.